¿Cómo se ha sembrado en Córdoba? Teniendo en cuenta que en Córdoba son sembradas históricamente algo más de un millón de hectáreas, este año estamos estimando 825.000, son alrededor de 200.000 hectáreas menos, y son datos realmente impactantes. Lo mismo con Garbanzo, que si bien habría aumentado 2.000 hectáreas respecto a la campaña anterior, si lo comparamos con el premio histórico de siembra en Córdoba, la diferencia es negativa en un 70% y son números bastante grandes. Venimos de una campaña anterior que la sequía marcó mucho la producción, donde la producción fue histórica de alrededor de un millón de toneladas, cuando el promedio en Córdoba es de entre 2 y 3 millones. Este año la menor superficie sembrada, podríamos decir que se espera una menor producción, pero hay que ver qué pasa con los rendimientos y que dependen principalmente de las lluvias, porque como sabemos la humedad en los sueldos no es la adecuada por el momento. En trigo fue mencionada por nuestros colaboradores, la presencia de pulgón verde de los cereales, mancha amarilla y roya, estas dos últimas son enfermedades, por ahora en baja incidencia, no de tanta importancia, y fueron reportadas por el 30% de nuestros colaboradores. En cuanto a Garbanzo, por el momento no fueron reportadas plagas o enfermedades de importancia, por eso hay que ver qué pasa también en los próximos ciclos, más que nada cuando esté produciendo la semilla y después que termine la calidad. Los primeros lotes de Garbanzo están comenzando su periodo crítico, que es cuando producen su flor, las cuales son sensibles a las temperaturas extremas, como por ejemplo sufrimos a principios de agosto, entonces hay que ver ahora en este periodo qué pasa con las temperaturas, también con las lluvias y el manejo agronómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!